¿Qué es el trato? Quería dar gracias a todos ellos, porque bueno, una gran parte de que esté aquí de vuelta también es gracias a ellos, así que agradecerles todo el trabajo que tuvieron conmigo y sobre todo los profesionales que fueron como profesional que es el Deportivo La Coruña. Nada más. Bueno, José Luz, que mantiene Radio Marca, precisamente en ese sentido te iba a preguntar un poco, ¿cómo has llevado la recuperación? Bien, muy bien. Pues con mucho optimismo desde el primer día, porque desgraciadamente y gracias a Dios pensábamos desde el primer momento que era algo más grave de lo esperado. Y bueno, al final hay que tomarse todo con optimismo. Y bueno, desde el primer día mi objetivo era trabajar para volver cuanto antes. Y bueno, aquí estoy recuperado y bueno, con buenas sensaciones, que eso es lo importante. Una alegría haber jugado el martes. Sí, claro, sobre todo al principio me sentía un poco raro porque bueno, desafortunadamente no tuve los suficientes minutos que querría tener durante estos primeros partidos. Y bueno, la sensación fue un poco extraña volver a sentirme otra vez jugador, aunque no fue una lesión tampoco de seis meses, pero bueno, fue una lesión bastante larga. Pero muy bien, muy contento y bueno, ahora toca seguir trabajando para ayudar al equipo. Lo que existe, pudimos ver solo 20 minutos contra el Atlético de Bilbao y hay muchas esperanzas, mucha confianza puesta en ti. Bueno, mi objetivo era recuperarme lo más, bueno, cuanto antes, lo más rápido posible dentro de todo lo que cabe. Lo primero es sentirme bien físicamente, que la rodilla responda bien. Todos esos pasos los hemos cumplido y ahora pues el objetivo es ayudar al equipo en lo máximo que pueda e intentar pues conseguir una victoria al lunes. Bueno, yo levo moitas semanas trabajando, en la que estuve trabajando aparte de todo, pero bueno, yo levo xa unha semana y pico trabajando con el primer equipo. Otro día tome los meus primeros minutos después de la lesión, sinto me muy bien. Bueno, yo estoy aquí para ayudar al equipo, se o adestador ve necesario que xogo lunes o no, pues esas son decisións que tomo adestador. Yo sinto me bien físicamente para aportar lo que puedo aportar, sobre todo para estar físicamente bien, que creo que me sinto muy bien. E un poco esa expectativa que te imposta afección en ti, digamos, supoche de algún xeito una motivación, una impresión, ¿cómo ves? Bueno, xogar no deportivo para mí desde el primer día que vin xa era una motivación. Desde el primer día que chegué aquí, xa vos dixen a todos que estaba muy contento de estar aquí, que era una oportunidad muy boa para mí. Y bueno, que iba a dar todo desde el primer día. Non pudo ser no terreno de xogo por causa da lesión, pero bueno, a partir de agora que todo volve o seu cauce, pues esperemos que poida aportar todo mellor que poida facer e axudar o deportivo a cumplir o objetivo, sobre todo pues a esta grandísima afición que me apoyó desde el primer día. Señor generador de la opinión, ha coincidido también tu ausencia con una racha muy mala prolongada del equipo. ¿Eso te da todavía a poder que la gente en tu vuelta la vea como una gran esperanza, que sea algo que haga cambiar? ¿Eso te responsabiliza todavía más en este momento complicado de poder ayudar a salir de ahí? Bueno, complicado. Lo único que nos falta es conseguir los tres puntos. Yo creo que estamos siendo superiores a los rivales, creo que estamos haciendo muy buen fútbol. El entrenador está planteando muy bien los partidos. Al final pues esto es fútbol y está claro que el que meta más goles que el otro pues gana. Pero bueno, yo desde mi punto de vista, yo paso a formar ahora parte de toda la plantilla. El míster es el que toma las decisiones. Yo voy a estar ahí para ayudar al máximo, como dije antes. Y intentaré aportar lo mayor que pueda para conseguir victorias y para conseguir goles. Que al final, bueno, el juego lo estamos teniendo, estamos jugando bien. Estamos teniendo ocasiones, estamos marcando goles. Pero bueno, al final, como dije antes, el fútbol es quien meta más goles que el otro y es lo que nos falta. Celte Arreguero, Deporte. Siempre se dice que desde fuera, desde el banquillo se sufre más. Durante este tiempo, ¿cómo has visto el equipo? ¿Crees que refleja la selección de la tabla lo que el equipo está dando? ¿Crees que ha habido buena suerte? ¿Crees que ha habido un cúmulo de circunstancias? Bajo tu punto de vista y claro, siempre teniendo en cuenta que no has podido ejercer en el campo hasta el otro día. Bueno, como repito, yo creo que estamos jugando bien, estamos siendo sólidos. Creo que el equipo está combinando bien. El otro día contra el Málaga tuvimos mayor posesión, mayores ocasiones. Pero es lo que digo siempre. Al final, el fútbol es fútbol y quien meta más goles pues gana. Tiene los tres puntos y bueno, al final, desde fuera, pues está claro que se sufre. Se quiere ganar siempre y bueno, al final nosotros somos los jugadores los que tenemos que estar ahí. Somos once contra once y bueno, poco a poco seguramente, si seguimos jugando como estamos jugando, las victorias llegarán y todos estaremos más tranquilos. José Lugo, son Javitores da Radio Galega. Vos enfrentades o Vindelolunso, un dos equipos más en forma da Liga. Unha Real que este ano está llevando de seto espectacular. ¿Cómo se les puede meter mal? Si vichas algún partido deles... Sí, sí, está claro. Al final, es un equipo muy sólido, es un equipo que no encaixa moitos goles. Arriba, pues, eles intentan, pues, por moito centro de remate, pues, intentar conseguir goles. No encaixan moitos, os defensas que teñen llegan muy bien o ataque. Bueno, al final, nos temos que plantear o partido da misma manera que siempre. Nos jogamos na casa, Riazor ten que ser un fortín para nos. Nos temos que intentar conseguir os tres puntos. O Sevilla veo aquí que un dos mellores equipos de Europa puxemos nos 2-0 descanso. Al final, nos somos un equipo que é moi complicado de gañar aquí na casa. Así que, nos temos que plantexar o partido como a sempre. Desde o minuto un, xa ir a gañar, só ter esa mentalidade e intentar, pues, marcar máis goles co o equipo rival. E, como punta nato, te atopas cómodo con outro compañero aí, con dous, con outros jogadores na punta de ataque? Con un cato, cato, dous. Bueno, esos son decisións que ten que tomar o destrador. Al final, o destrador é o que toma as decisións, o que decide os sistemas. Se ven xoga con dous dianteiros, se ven xoga con un ou se ven xoga con sete. Al final, o destrador é o que decide. Os jogadores somos os que temos que poñernos nese lugar e traballar donde o destrador mande. Al final, pues, se son eu, se son os dous, se son os que sexamos, temos que saber que función temos que facer e intentar, pues, facer o mellor posible. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Veixo unha recaída no proceso de recuperación con a cicatriz de máis temiche, que o mellor ia ir para máis longo o tempo de volta? No, para nada. O plazo foi o plazo. Cumplímolo con creces. Estuvemos, recuperamos moi ben, que era importante. O final, ese proceso que pasei de... Bueno, se pode chamar recaída, foi un pequeno susto, pero, bueno, son procesos dunha lesión grave que tiñamos que pasar tarde ou temprano. Pasou un momento que me sentía bastante ben. Bueno, ao final, eso é pasado para min. O importante é que a rodilla está moi ben, o ligamento está moi forte, que me sinto con moitísima confianza para volver. Sempre que non hai resultado, sempre hai tensións. Como está o vestiario esta semana? Houve alguma que outra coisa que non ajudou? Como está a cosa? Bueno, desde que eu cheguei aquí, o vestuario está perfectamente. Sempre que chego pola maña, o vestuario sempre está contento, sempre está alegre. Desde o primer día que cheguei aquí, os compañeros, pois, tratámonos moi ben. Somos un gran grupo, e é o que importa a partir de agora. Sí, Álex. Álex Centeno, a la Boteca Alicia. Pero como visteis vosotros el incidente ese, e o castigo arriba, deixándolo el entrador fuera del partido el outro día, ou se se negou el, que tamén se comentou? Como lo visteis? O vestuario está perfectamente. Eu, desde o primer día que vim, xa che digo, xa che repito, somos un grupo moi unido, estamos pensando nas reals sociedades, creo que son preguntas máis que suficientes para o partido do LUNS. Creo que temos unha situación bastante complicada, como para estar pensando no que pasa a Nexo ao partido do LUNS. Ao final, temos que gañar o LUNS, necesitamos os tres puntos, o vestuario está perfectamente, todos levámonos moi ben, e non hai ningún tipo de problema. Dani. Dani Méndez, Ben Esports. José Lu, has volto a tener noticias de Raúl García despois do día da lesión? Si, estuve en contacto con ele, me escribió, e a pesar de todo o que pasou, foi bastante amable conmigo, só mensajes para saber como estaba durante todo o proceso de lesión. He hablado tres ou cuatro veces con ele, e a verdade é que se preocupou bastante por todo o procedimiento da recuperación que llevaba, e, bueno, iso é o importante. Vale, chicos. A última aí. A ver, venga, va, a última. Non, simplemente antes comentabas, referente ao destrador, decías que plantexa moi ben os partidos, nese sentido, mandades un mensaje moi claro desde o vestiario de reforzar o técnico, porque, evidentemente, críticas hai unhas cuantas nos últimos días. Si, é lógico que hai críticas cando o equipo non gaña. O vestiario está con o entrenador, o entrenador está con nos. O final, o destrador toma más decisións que o que manda. Nos temos que cumplílas, non somos os jogadores, non somos os que temos que xogar no campo, non somos os que temos que gañar. Somos 20, 22 jogadores que temos que plantexar os partidos da mellor maneira que poidamos, e o entrenador, ao final, intenta facer o mellor que poida. Nos ponemos no terreno de xogo, o entrenador plantea moi ben os partidos, creo que a vista se ve de que solo nos falta conseguir unha pizca de sorte para conseguir os partidos, para gañar, e nada máis, ao final, é o que nos falta. Vale, chicos. Gracias.